Un escenario de guerra es la peor crisis de todas y en esos momentos el ingenio humano cobra una vitalidad realmente muy importante. Por eso ahora vamos a hablar de dos amigos. Por un lado está Volodymyr y por el otro Dimitro que en la región sur de Ucrania, en Saporizhia, construyen lo que vemos en pantalla. Distintos buoys que permiten el transporte de carga liviana o de heridos, incluso algunos son adaptados con camillas. Y lo hacen con motores de autos que en algún momento tuvieron alguna falla, quedaron fuera de servicio o lo que sea, pero que ellos reciclan, recuperan y montan en estas estructuras para colaborar con los soldados que están trabajando en primera línea. O también para trabajar en aquellas zonas donde necesitan evacuar a civiles que hayan sido alcanzados, por ejemplo, por los ataques o afectados por otro tipo de condiciones subsidiarias de lo que está pasando tras la invasión militar rusa. Como por ejemplo las inundaciones en distintos sectores a partir de lo que tiene que ver con la ruptura de la represa de Nova Kakovka. Por lo tanto, vemos otro ejemplo más de la iniciativa que tienen algunos civiles, en este caso, en su tiempo libre, generando buoys con motores reciclados por ellos mismos.